Estos son los tambores que aquí en mi tierra se quedaron Entre trópico, manigua y un cunudo Un canto como pidiendo al cielo Y el cielo, mi tristeza se llevó En este sincero homenaje, mi vida yo doy En esta danza de chancaca que es folclor Es dulce lluvia, es sol En una tarde mi cuero tembló Y por suerte, también me la fui a un carajo Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva Lloro y mi canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche disculpa, pide pues No es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico Hay un pueblo que lo llevamos Que en el almacén nos pegaron Y con otro nos comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre Del pequeño hasta el más grande Negritos como nosotros De alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura Un amor sin un delicado Si voy del firme a la playita Camino a la playita Si voy del firme a la playita Camino a la playita Camino a la playita Camino a la playita Voy del firme a la playita Camino 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 a la playita Lo mismo que por tus calles Si una morena pasar ¿Qué estaría pensando Petronio? Será lo mismo que pienso yo Cuando la veo caminar Mi buena aventura Buena aventura en Caney Mi buena aventura Buena aventura en Caney Golpe 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 de currulado Golpe 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 de currulado Y aquí nos amanecemos Hasta que me sepa gancho Hasta que me saquen de la fiesta Todo y ti 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 todo reto Hasta que me sepa gancho Pero si piden un beso Enseguida me agacho Hasta que me sepa gancho Y aquí yo salgo directo Pa' la fiesta de San Pacho Hasta que me sepa gancho Hasta que me Hasta que me dé la gana Hasta que me sepa gancho Hasta las seis de la mañana Hasta que me sepa gancho Y tremendo problema Tiene usted conmigo Si me viene a sacar Hasta que me sepa gancho Y hasta que me sepa gancho Hasta que me sepa gancho Después que yo me derranche A quien me viene a moverme pues Hasta que me sepa gancho Sacamos el dueño Tumbamos la casa Y seguimos el bebé Hasta que me sepa gancho Que viva buena aventura Hasta que me sepa gancho Pero que viva buena aventura Hasta que me sepa gancho Todo el pacífico es una ecrura Hasta que me sepa gancho La danza de la chantata ¡A renuncio! ¡A renuncio! ¡A renuncio! Buena aventura ¡A renuncio!